Yo ayer hablé con la empresa, la empresa me dice la misma explicación que ha dado públicamente. Hay un nuevo CEO que ha tomado unas decisiones desde el punto de vista del desarrollo del proyecto que implican esos cinco despidos y nada más, que el proyecto sigue adelante. De hecho, el CEO va a venir a Valladolid antes de fin de mes, eso me trasladan. El proyecto sigue adelante con sus vicisitudes, me trasladan que tienen idea de empezar pronto los trabajos previos a la construcción, con todo el tema de las catas, etcétera, que tienen que hacer y demás, no me trasladan ninguna circunstancia que me haga preocuparme.